El Vice Ministro de Trabajo y Previsión Social, Emilio Roda, se ha reverido al doble aguinaldo indicando que están aún en negociaciones teniendo en cuenta de que el primer aguinaldo se paga como se estaba establecido hasta el 20 de diciembre, sin embargo el segundo se negocia si una parte se pagará con productos nacionales y también se negocia el plazo. ¿Estos detalles que se están programando son solamente para las pequeñas y microempresas o es para las grandes y pequeñas empresas? Ha surgido en ambos espacios, porque se han abierto dos espacios de negociación, uno con la pequeña y mediana empresa y la otra con la Confederación de Empresarios. En ambos casos ha surgido el componente del plazo, el diferimiento del plazo. Este es un tema que no está cerrado, hay que cerrarlo, hay que negociarlo, pero además ha surgido en ambos casos la posibilidad de que no se pague todo el segundo aguinaldo en efectivo, sino que una de las partes vaya en productos nacionales, un poco para incentivar el consumo de productos en el país. Entonces, en esos dos elementos estamos discutiendo, se están trabajando, pero falta cerrarlos. La Central Obrera Boliviana también ha expresado su posición respecto del diferimiento de plazos y esos temas tenemos que concertarlos entre todos para que el pago del doble aguinaldo no sea traumático. Ya está superado aquel asunto de que si se paga o no se paga. Es un mandato de ley, es un decreto supremo que dice que cuando pasamos el 4,5% en crecimiento certificado por el Instituto Nacional de Estadística, se paga. Eso no está en discusión. Lo que se está tratando ahora es el tema de plazos y el tema de componentes de productos nacionales. Lo que se está tratando ahora es el tema de plazos y el tema de plazos y el tema de plazos y el tema de plazos.